Y justamente a propósito del tema, el oficialismo propone la ampliación del cierre de fronteras con el Brasil y anunció que en las próximas horas el gobierno no anunciará nuevas medidas. El oficialismo en la Cámara de Senadores propuso una minuta de comunicación en la que recomienda al gobierno del presidente Luis Arce ampliar el cierre de las zonas fronterizas con el Brasil. El oficialista y ex gobernador de Pano, Luis Adolfo Flores, destacó que la medida aprobada el pasado viernes tuvo efectos positivos en la contención del virus. La propuesta es que se cierre fronteras, que se tenga cuidado, que el Estado intervenga con todo el apoyo necesario y que exista en el cierre de fronteras, se permita circular en los temas necesarios de alimentación, de medicamentos con Brasil a las ciudades que están fronterizas. Los tiempos de cierre de fronteras, parcial, un cierre parcial, no es cierto, deben definir el gobierno nacional en consulta y coordinación con municipios y gobernaciones, que están en este caso Santa Cruz, Beni y Pano, que tienen que consultar definitivamente, porque son los pueblos que conocen qué nivel de incidencia de gravedad están. Por su parte, el senador opositor por el Beni, Fernando Baca, pidió que el cierre de fronteras vaya acompañado por medidas más rígidas y por al menos dos semanas. Como criterio personal también debería cerrarse mínimamente por 15 días, un periodo donde por lo menos termina de incubar o tal proceso de incubación y de contagio del virus, ¿no? Entonces, a ver, cerrar por una semana, dándole tiempo de tres horas para que haya el ingreso y salida, el retorno de la gente, es decir, es que hay que analizarlo, ¿no? Porque no tiene un efecto el hecho de abrir y cerrar por una bolsa, quedamos en las mismas, ¿no? Hay que tomar decisiones mucho más serias y concretas con eso. El senador Flores dijo que el gobierno en las próximas horas anunciará las nuevas determinaciones en torno al cierre parcial de fronteras con Brasil, para evitar el ingreso de la variante del virus de ese país.